del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Uno de los pecados, quizás, grandes que nosotros cometemos, es el pecado contra la familia. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios tiene y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Así pues, ya que ustedes quieren establecer entre ustedes la diálisis santa del patrimonio, les pedimos que pongan su mano derecha como expresión del consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. ¡Gracias! 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 José, recibe el venido como signo de mi amor y de sinceridad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José, recibe el venido como signo de mi amor y de sinceridad, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Quiero señalar que alegría por este compromiso. Si el matrimonio va a durar como de uno de los meses, va a durar como un muro. Felicitaciones. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!